¿Cómo funcionan realmente las cosas? Así se hace un espejo. Primero hacen una mezcla de hidróxido de sodio con amoníaco. Lo remueven rápidamente y aplican esta mezcla en un cristal cualquiera. Esta es la parte más mágica. Pues mientras echan este líquido, poco a poco puedes ver cómo se va formando el espejo. De verdad que parece sacado de una película de Harry Potter. Después de tres minutos queda así. Un espejo completamente épico.